de Donald Trump. Y para hablar de Donald Trump, qué mejor hablarlo con quien sabe. Luis Estrada, analista político, quien nos estuvo acompañando a lo largo de esta intensa campaña electoral. Y hoy traes un libro. Luis, qué gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Fernanda, ¿cómo están? Buenos días. Pues, un año de Donald Trump que, pues, tendríamos que ver y analizar realmente qué es lo que ha hecho y si hay algún logro. Yo te diría que, en realidad, los dos logros más importantes son de, por una parte, la aprobación de la reforma fiscal, que obviamente tendrá consecuencias en el desarrollo económico de Estados Unidos. Ya las ha tenido en algunas cuestiones en la bolsa y otros aspectos macroeconómicos. Y segundo, me parece también la nominación del ministro de la Suprema Corte que, pues, con mayoría republicana en ambas cámaras, pues, es relativamente fácil tener el apalancamiento para negociar. Pero fuera de eso, la verdad es que no hay otro logro y eso es un vacío que tiene consecuencias para el desarrollo de Estados Unidos, tiene consecuencias en la diplomacia internacional, tiene consecuencias en las relaciones comerciales, como lo hemos vivido aquí en México permanentemente. Y creo que esa ausencia de logros es lo que marca la administración de Donald Trump en un año. Hay gente que dice que, pues, es muy poco tiempo para poder evaluarlo, pero la verdad es que con el contexto que tiene el partido que lo postuló con mayoría en ambas cámaras y con una mayoría conservada en la Suprema Corte, que esto no ocurría desde los años 30 del siglo pasado, pues, tendríamos que haber visto algún resultado diferente. Por una parte. Y segundo, muy importante, la expectativa de campaña que estableció Donald Trump durante estos meses que platicábamos cuando estaba diciendo y quejándose y eliminando a todos los candidatos republicanos a los que finalmente venció en la interna, pues ahí es donde comparamos lo que Donald Trump prometió y contra lo que Donald Trump está entregando. Oye, Luis, pero siendo sinceros, Donald Trump también levantó y quitó ese halo de racismo que existe en Estados Unidos y que ayer lo decía Gabriel Guerra en el espacio de Leonardo Curcio aquí en Grupo Fórmula que igual el norteamericano con un par de cervezas o algunas, así algún comentario, pero hoy este Donald Trump hace suyo y levanta también a esa gente que piensa como él y que son muchos. Sí, y que finalmente pueden, entiendo que pueden expresar su preferencia, sus opiniones, como todos, pero es un tema que el propio Donald Trump ha centrado en la agenda pública, que es diferente cuando un presidente está hablando de otros temas. Yo te diría que, y hemos platicado aquí, que finalmente el presidente Obama quizá fue más polarizante aún que Donald Trump, porque pues finalmente Barack Obama es afroamericano y eso pues es evidente, no hay que cuestionar ningún tema. Entonces creo que decir que Donald Trump viene a polarizar a la sociedad estadounidense me parece que es un análisis incompleto si es que tomas en cuenta que esta situación viene presentándose desde hace varios años ya. Ahora, lo que yo te digo es más bien que Donald Trump no entrega nada en términos de política, en términos de economía, en términos de migración incluso. Su reforma fiscal, ¿no? Quizá. Pero ningún presidente que fuera republicano hubiera hecho otra cosa. Es decir, pasa la reforma fiscal, pasa la nominación del ministro de la Suprema Corte y ya. Pero no hay otra cosa más. Y cuando no hay más, el presidente entonces tiene que ir administrando el día a día y tiene que ir tratando de sembrar noticias. Pues lo vemos todos los días, pero son comentarios comentarios a noticieros que él acostumbra ver en la mañana y no tiene un plan. Y no solo eso, yo te diría otra cosa muy importante. El presidente se ha quedado aislado. El presidente Donald Trump no solo ya estaba de por sí con un grupo muy pequeño desde la campaña, sino que además ese grupo pequeño lo ha ido sacando y lo ha ido alejando. No solo porque no concuerda o porque es caprichoso, porque como si los fuera eliminando en un programa de The Apprentice uno a uno cada equis tiempo, sino sobre todo porque el partido republicano tampoco está con él, la élite del partido no está con él. Entonces no importa que sea un gobierno unificado, sino realmente es quien pudiera capitalizar, estar cerca de Donald Trump, especialmente, como ya empezamos, en la época de la pre-campaña o la campaña, ahí no hay pre-campaña y estas cosas. En la época de la campaña rumbo a las elecciones intermedias que empieza ya en unos días. Oye, Luis, estamos platicando con Luis Estrada, analista político. Luis, también se peleó al interior de su grupo, sus más cercanos pues lo han ido dejando. Uno de los emblemas de Stephen Bannon pues ya no está junto a él de sus artífices durante la campaña. ¿Eso qué lectura le das? Yo creo que él se ha ido quedando solo en buena medida porque no hay un plan. Y cuando estás gobernando por ocurrencias, como lo hace él, cuando no tienes los amarres y las conexiones políticas dentro de la élite de Washington para negociar, digo, no sé, quien haya visto House of Cards sabe cómo es claramente la política para poder apalancarte, negociar, dar, pedir, etcétera. Todos los favores que se hacen en la política. Si no estás metido en esa élite, no tienes cómo poder darle algo a alguien que le pueda convenir. por una parte y por otra, si tu equipo más cercano está en proceso que no olvidemos, esto sigue, la investigación sobre la conspiración de Rusia para ingerir en las elecciones de Estados Unidos, entonces pues también el propio Trump tiene que alejarse de esa gente a pesar de que a lo mejor él haya aprobado, él haya estado de acuerdo o consentido que esas personas se reunieran con autoridades del gobierno ruso. Entonces, el problema de esa investigación es que está muy cerca ya no de sus cercanos amigos o colaboradores, está cerca de su yerno, está cerca de sus hijos, cada vez se le acerca más de sus hijos y del mismo. Oye Luis, por último, lo que sucedió ayer antes de la medianoche, ni siquiera se tuvieron que esperar a la medianoche, el shutdown, esta información que es una parálisis que se detiene el dinero para el presupuesto, hoy lo vemos en todos los informativos norteamericanos, es la nota lo que ha sucedido, es gran parte o en buena medida por culpa de Donald Trump. Por supuesto, a pesar de que la gente... ¿Por qué ha pasado en otras ocasiones? Sí, pero no con un... A ver, primero, no había pasado jamás con un partido del mismo del presidente, cuando tienes mayoría en ambas cámaras, o sea... Bueno, sí, tienes razón. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que claramente ayer en la noche los republicanos estaban culpando a los demócratas de querer bloquear esta ley, pero en realidad lo que estaba pasando es que algunos republicanos no estaban de acuerdo, entonces con dos republicanos que no estén de acuerdo se rompe la mayoría republicana. 49-50, ¿no? Claro, 52-48. Con que eso se rompa, pues ya no tienes con qué negociar. Creo que lo que va a pasar ahora, y es muy importante, el presidente Donald Trump tiene su mensaje a la nación, el State of the Union, en un par de semanas. ¿Qué es lo que va a decirles a la gente? Porque sabemos que el mensaje de los presidentes en este formato en el Congreso no es un mensaje a los legisladores, es un mensaje a la prensa, es un mensaje a los interesados en la política, es un mensaje a la nación. Ahí es donde Donald Trump tendrá que explicar y tratará obviamente de cambiar el tema. La razón es que no se pusieron de acuerdo por una cuestión migratoria y esta es la primera vez que, como te decía, uno, la parálisis se da cuando el partido del presidente tiene mayoría en ambas cámaras y dos, cuando se da por una cuestión migratoria. Ahí te dice, a pesar de que lo niegue y trate de cambiar la conversación, el perfil racista radical, no solo de los republicanos, sino en específico de Donald Trump. Luis, nos queda un minuto y no tan solo la política interna ha sido muy convulsa en Estados Unidos, lo que ha hecho con el Acuerdo de París, el tema de México, el tema de Canadá. Vaya, ¿qué pasa entonces? No ha hecho nada. No ha hecho nada y lo que creo que alguien como el perfil de Donald Trump es que cuando empieza a perder y cuando empieza a ver que se le cierran las opciones, que él mismo ha cerrado, finalmente... Sí, porque nadie se la cierra. él mismo se ha quedado sin alternativas y creo que él trata siempre de tomar una posición muy radical en temas que él puede o cree que puede afectar, como por ejemplo el TLC, México, el Muro, etcétera. Así que me parece que a pesar de que ha sido un año muy malo para Donald Trump y que pues claramente está posicionado como uno de los peores políticos en la historia, como venía oyendo hace unos momentos sobre las encuestas, etcétera, creo que el problema más grave es que en su afán de tratar de posicionarse favorablemente vamos a ver lo peor de Donald Trump en este 2018. ¡Uy! Imagínate. ¿Con qué nos dejas? Luis Estrada es analista político y bueno, pues muchas gracias Luis, que estés muy bien. A contrario, Eugenio. Muy buenos días, vamos a ir a una pausa, las 8.35 volvemos. Un año de Donald Trump. ¡Adiós! ¡Adiós!